¡Hola! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como le dice en el título, hoy vamos a probar el uniforme de cristal Y es el uniforme que más, 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 más de ustedes me han querido ofrecer, me han estado ofreciendo Y la verdad es que, por top, escogí esta cuenta, entonces vamos a ver qué tal está Así que vamos a dar de duro al almendruco y empecemos con el video ¡DRAGO! Vamos a comenzar, cristal, y me van a decir, dragón, pero ¿por qué tiene el uniforme antiguo? Pues lo que vamos a hacer es comparar el uniforme antiguo con el nuevo uniforme A ver cuánto realmente mejora el personaje Estamos en la misión de Odín, es cristal tier 2, tiene su liderazgo del 30% creo que de ataque de energía Entonces, pues vamos a ver qué tal está Por cierto, le mando un gran saludo a Oscar, muchas gracias brother por prestarnos tu cuenta Y pues la verdad es que este uniforme cuando salió había mejorado a cristal, no mucho, pero la había mejorado Nuevamente salió un nuevo uniforme de cristal al mismo precio, 1250 cristales sin descuento Y con descuento 750 cristales Y vamos a ver cuánta mejora tiene pues la heroína Esta para tierra de sombras es muy buena, también para conquista es muy buena Para jefes mundiales la verdad no me acuerdo Y pues no llegó ni siquiera hasta el primer piso Odín a completárselo Entonces vamos a ver la mejora con el uniforme A ver qué tanta es realmente Porque de verdad, este es el uniforme que más me han estado diciendo Dragón te la presto, es muy buena Dragón esto, dragón es muy buena, que está muy buena Que quién sabe Buena pero en el sentido del uniforme, no? De que la mejora él hace más buena, no? Que está muy buena, rica mami Y bueno, aquí estamos con el nuevo uniforme de los 4 fantásticos Y vean nada más la diferencia Vean, eh, vean Tenemos más iframe, ya para empezar La habilidad número 5 es una reverenda, bestialidad, genialidad Tres remolinos que se van para todas las direcciones Esto me recuerda a Phoenix En plan, porque también tira remolinos, no por el daño Pero ustedes me entienden Tiene buen iframe, tiene buen iframe No le han hecho absolutamente nada de daño Y la bonificación que nos da este uniforme Es, aumenta el efecto de la habilidad tempestad Tempestad elemental Manipula los elementos Supongo que esta debe ser tempestad de esa madre, no? Bombardero elemental, no? Pues no sé que habilidad sea La veremos ya más adelante Y pues la verdad Ya se logró pasar La primera planta Sin que le hicieran Nada de daño Estamos totalmente nuevos La verdad Ya vi por qué me decían Que estaba bien buena en este uniforme No, no, perdón Que este uniforme la hacía muy buena La verdad es que sí está rifado El uniforme Si está rifado Si vale la pena comprarlo Y es un uniforme barato Entonces Lástima Me voy a comprar primero la mujer invisible Y luego ya veo que otros uniformes me compro Pero la verdad Ya con lo que estoy viendo 10 de 10 el uniforme 10 de 10 Es la única misión donde vamos a probar El antes y el después de los uniformes Porque ya vimos que la mejora también Es completamente gigantesca Y es que esos remolinos que tiras Es que meten en piedra a los enemigos No sé si son los remolinos Que meten en piedra a los enemigos Pero es que está bastante salvaje Y no sé también Si los demás remolinos Tiren potenciadores a los enemigos Ahorita vamos a ver En plan de que un remolino Meta en tierra Otro que te dé toquecitos Y otro que te dé vida Bueno no sé O sea si da Uno te da lentitud Si vieron los potenciadores Que les están saliendo Uno te quema Te da lentitud Y te dan toques Porque cada remolino Tiene su efecto Y le pegan los enemigos Eso está padre Lastimosamente No pudimos ganarle a Odín Pero ya llegamos contra Odín Y eso para mí Es que es un buen personaje Llegar contra Odín Es un muy buen personaje Ya ganarle es excepcional Pero bueno Vamos a la siguiente prueba A ver que más Nos podemos sorprender De la cristala Y también Yo no sé Cómo le hizo Oscar Para tener 20 mil de energía Yo creo que le ha de venir Ahorita de perlas Por las misiones Estas de búsqueda Al parecer la cristal Tiene la defensa Un poco baja Vamos a ver Cómo está la cuenta de Oscar Tenemos estos cromos De hecho se me hace muy raro Que alguien tenga este cromo equipado Vamos a ver Qué efectos tiene Defensivo Bueno Este es muy malito Este más o menos Tiempo recarga Ataca de energía De hecho te salió Un cromo muy bueno Todos los stats Están súper bien Lástima eso De resistencia mental Si es lo que no me late De los cromos Pero bueno Tenemos un 35% De todos los ataques Bastante fresco 23 de ataque de energía 19 de ataque físico Y 28 de recarga Están bien Tus cromos Están bien equilibrados También tienes muchas colecciones De cómics Ya habilitadas Entonces pues muy bien Compa Ven lo que les digo 20 mil de energía Yo no sé cómo le hace Tenemos aquí la cristal Tienen los detalles De la cristal Solamente la recarga El máximo Tenemos por aquí Los 4 fantásticos Ok Tal vez Ok Este 4 fantásticos Al parecer es para que La mole te potencie Tenemos por aquí Proyección de energía Y tenemos Mando 30% Del tiempo De recarga De habilidad Comperada Ok Tenemos por aquí Todas las habilidades En todo el equipo Más 20 Es top 358 19 mil De ataque de energía Tenemos A ver ¿Por qué tenemos Urus de ataque De físico aquí? ¿Por qué tenemos De ataque físico aquí? Si es ataque de energía ¿No? Es ataque de energía ¿Por qué tenemos Urus ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos Unus de ataque físico aquí? Aquí te faltan De energía De energía Y de energía ¿Por qué tenemos Aquí de físico? ¿What a fuck? Pero bueno Cada quien lo equipa Como que Tenemos aquí Todas las habilidades El liderazgo 30% De energía Los remolinos Que hacen 35% De probabilidad Al esquivar El ataque ¿What a fuck? Se aplica A los enemigos 35% De probabilidad De esquivar El ataque O sea que Tienes 5 segundos Para esquivarte El remolino What a fuck Y a ti te protege De 8 impactos Luego tenemos aquí Agua cargada Que a los enemigos Le damos Un 35% De probabilidad De esquivar El ataque Y atadura Otra vez Esquivar El ataque ¿Qué se refiere Esquivar El ataque? Tenemos Manipulador Elemental Que es la pasiva Probabilidad De activación De atacar Con una probabilidad De 25% Se aplica A los enemigos Reduce Todas las resistencias Tenemos la habilidad Número 3 Se aplica A los enemigos Reducimos Todas las velocidades Y se aplica A nosotros Inmunidad Del 100% Invencible Inmunidad A todo el daño Por 5 segundos Y nos podemos Mover Con la habilidad Tenemos la habilidad Número 2 Manipulación Ignea Se aplica A los enemigos 30% De daño De quemadura Y nos hacemos Invencibles Por un segundo Ok Y ciclón Que no hace Absolutamente Nada Y luego tenemos Por aquí Tipo 0 Tenemos fuerza De Hulk Cabreado Con casi Todos los ISOs En 6 estrellas Tenemos ignorar Esquiva Con aumento Del daño Y resistencia A telarañas Y tenemos por aquí El uniforme En avanzado Y ahora si Vámonos Al jefe mundial A ver que podemos Hacer Con la cristal Todo y rima A huevo Y bueno Ya estamos De regreso Cristal Tier 2 Uniforme De los 4 Fantásticos Vamos a ver Que tal está Tenemos de compañeros A Medusa Y a Black Bolt Hacen buena bonificación En equipo Y pues bueno Más que nada Me metí Contra este jefe mundial Por el tema De daño elemental Que tiene Cristal Vamos a ver Cuanto daño Podemos hacerle Y cuanto realmente Mejora en plan Para jefes mundiales Ya vimos que Para misiones de historia Va muy bien Me está lageando Bastante esta heroína No tengo ni idea De por qué tal Son muchos efectos Que se van moviendo Pero También estoy viendo Que al parecer Si tiene algo De daño físico Y yo burlándome Porque pensaba Que había puesto Mal Los Urus Pero tal Parece que Cuando le estamos Pegando Si tiene daño Daño físico Posiblemente Si tenga daño físico Yo diciendo Que no tiene daño físico Porque le puso Urus De daño físico Entonces Ahí una disculpa Ok Nos canceló La habilidad Muy bien Fauces Muchas gracias No sé por qué Está lageándose La computadora Hace mucho Que no se me lageaba De esta manera No sé qué es lo que Tengo que hacer ahora No sé qué más Tengo que mover A la computadora Pero bueno Ahí vamos Ahí vamos ¿Qué está pasando? De verdad Los lagazos Que están viendo Son reales Son reales Los lagazos Que están viendo No sé por qué No sé por qué Como que se Están bajando Los FPS No tengo ni la menor idea Pero bueno Así es esta madre De chillona El emulador Ok Llevamos la vida Número 10 De daño Pues Digo No es un daño Muy acá Con el liderazgo De que usted Que es el 30% De ataque de energía Pues está 2-2 O sea O sea En plan Si mejora mucho Pero para jefes Mundiales Definitivos La verdad Es que La mejora Pues No la siento Yo muy acá A no ser de que Contra medianoche Próxima Si le parta La madre Pero para Para Fauces Pues si le está Costando lo suyo No sé si sea yo No sé si es el lag Que yo lleve Pero Si siento que Le está costando Bajarle vida Aparte de que Este wey se mueve Demasiado Entonces Eso también WTF Eso también Pues nos afecta En plan Cada vez que sale Medusa Pues no nos sirve De nada Entonces Pues no se preocupen Por la medusa Porque pues Medusa No me ayuda De nada El único Que se podría decir Que si sale A ayudarme Es el Black Bolt Entonces Pues bueno Un saludo Un saludo Un saludo para Black Bolt Y gracias Por la ayuda Correle un poquito Cristal Correle un poquito Ok Este si correle Este si correle Rápido Correle rápido 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 Ok Le esquivamos bien Nos quedan 5 barras de vida Literalmente Ya no tenemos Nada de tiempo Si nos estamos Tardando Entonces Posiblemente Digo No lo probé Contra medianoche Próxima Pero Hasta el emulador Se me congeló O sea Si va Muy lagueado No se que esta pasando Aquí No se que esta pasando Aquí Por favor Llamen a los bomberos Llamen a los doctores De la PC Ok Vamos 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 Tres vidas Pues el daño Para jefe mundial La verdad No es muy bueno O bueno Tal vez sea Por ejemplo Que le falte mejor Al obelisco Es que no No se No se Esta bien equipada Digo Esta bien Tiene buenos cromos Tiene buen ataque De todos los ataques Buen aumento Entonces deberíamos De hacer más daño Puede ser que si le O sea Le falta daño Para jefes mundiales Eso ya se Ya se notó Pero Yo digo que Por ejemplo Cambiándole el obelisco O mejorándolo O poniéndole más Unos de ataque De energía Puede ser Que notemos Pues una mejoría Todavía en cristal O puede ser que Mejorando el uniforme A mítico Pues hay algunas cosillas Más que se le pueden Ir moviendo la cristal Pero ojalá Ese potencial Que te subimos En tu cuenta Subiera también En la mía Porque uff Lo que me cuesta A mi subir potenciales De los personajes It's amazing bro Y pues bueno Aquí voy dejando Este video Nuevamente un saludo A Oscar Gracias por prestarnos Tu cuenta Espero que les haya gustado El uniforme de cristal Está bien Cumple lo suyo Que es mejorar El personaje De ser mala Pasó a ser buen personaje Ya te sirve Para muchas cosas Con trabajo Se pasó la fase 10 Pero tú le puedes Poner otro equipo La puedes potenciar Le puedes poner Strikes Puedes hacer más cosas Y obviamente Va a hacer más daño Entonces está bastante bien Yo si tuviera Cristales ilimitados Hackdown Loader in the description Yo este Me compraría Todos Nomás me falta probar El de la chica luna Pero yo en realidad Me compraría todos los uniformes Y pues nada Recordarles que si apoyan Todos los videos De la actualización En el momento En el que yo termine La misión de los 4 fantásticos Va a haber un sorteillo Ahí en el canal Para todos aquellos Que les interese Pues dejen un gran like Pues nada Recordarles que tienen Mis redes sociales En la descripción Por si gustan Seguirme Y pues nos andamos viendo En otros videillos Así que Nos vemos Hasta la próxima Adiósillo Cara de pillo Fin de la transmisión ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!